¿Cómo te puedes reponer de una resaca en estas fiestas patrias? En este video te contamos. El alcohol efectivamente puede provocar problemas de equilibrio, puede disminuir el estado de alerta, tener sueño y también irritación gástrica. En este sentido, al acostarse perdemos uno de los factores que nos permite mantener el equilibrio, que es la vista. Por eso, algunas personas buscan compensar esta pérdida de la vista con tener un contacto directo con el suelo y de esa manera mantenerse equilibrado. Sin embargo, esto no está respaldado con estudios científicos, pero puede ser como una forma de alimentar a nuestro cerebro con información sobre la real postura que en la cama se pierde un poco por la suavidad del reposo. Beber agua al acostarse para disminuir los efectos de la resaca tiene parte de realidad y parte de mito. ¿Cuál es la parte de mito? Que estudios científicos en estudiantes universitarios que bebían agua de este modo, no consiguieron demostrar reducciones importantes de los síntomas de resaca medidos científicamente. Sin embargo, ¿cuál es la parte de verdad? Efectivamente, el alcohol aumenta la diuresis y la deshidratación. A pesar de que bebemos líquido, perdemos más líquido. Y por eso, el hidratarnos evita la deshidratación producto del alcohol. La mala noticia es que los efectos de la resaca son principalmente no debidos a la deshidratación, sino a la formación de ciertas sustancias químicas en nuestro organismo, como el acetaldehído. Y por lo tanto, esos vasos de agua no terminan por solucionar el problema. Ayudan, pero mínimamente. El beber bebidas isotónicas puede ayudar a combatir la deshidratación después de la ingesta de alcohol. Y en ese sentido, son más efectivas que simplemente tomar agua, porque el agua carece de electrolito. Ayuda, pero no elimina por completo los efectos de la resaca después de la ingesta de alcohol. ¿Qué hay de la cucharada de aceite antes de beber alcohol? Tiene algo de realidad porque solo un 10 a un 20% del alcohol se absorbe y pasa al torrente sanguíneo en el estómago. El otro 80 a 90% es después de pasar el estómago y transcurrir por el intestino delgado. Por lo tanto, al tomar aceite, pero lo mismo con una comida rica en grasa, se retarda el vacamiento gástrico. Y esto hace que absorbamos solo un 10 o un 20% por algunas horas y después se empiece a concretar la absorción del resto del alcohol. En resumen, beber comiendo o ingiriendo algún tipo de grasa como la cucharada de aceite, hace que los efectos del alcohol sean más paulatinos, pero a la larga también llegan. Tiene un riesgo que al no sentir de inmediato los efectos del alcohol, la persona puede seguir bebiendo y terminar ingiriendo una mayor cantidad de alcohol que igual se va a terminar absorbiendo. Entonces, si usted come junto con la bebida, va a tener menos efectos, pero modérese y no se entusiasme de que no ha sentido el efecto porque a la larga sí los va a tener. El vómito después de la ingesta de alcohol muchas veces ocurre por la misma irritación gástrica de las bebidas que hemos ingerido. Por el alcohol mismo o por los acompañantes del alcohol, en general las bebidas más oscuras tienen más acompañantes que pueden generar irritación, ya que ellas más claras como el vodka tienen más agua y alcohol etílico. Pero todo esto irrita y favorece el vómito. Va a depender si este mecanismo natural para eliminar la sustancia que está irritando el estómago va a ser efectivo o no, dependiendo de cuánto tiempo ha pasado desde la ingesta. Porque si el tiempo transcurrió importante, estuvo en una fiesta y después quiere eliminar el alcohol, puede que ya sea tarde y una gran parte ya se haya absorbido y va a seguir su camino por el intestino, que es donde se absorbe el 80-90%. Además, la inducción de vómito puede generar algunos daños en la unión del estómago con el esófago, generando un tipo de lesiones que pueden incluso generar sangrado. No es recomendable inducirse vómitos con este fin, parece más prudente moderar un poco la ingesta de alcohol.